Sorteo 6187, cafeterito noche para este domingo 12 de junio, supervisan nuestro sorteo, delegados de apostar y lotería del Rizaralda, juegan ya a las baloteras con su autorización de apostadores, mucha suerte, compra tu raspa y listo, en todo el eje cafetero, en los puntos, apostar, su suerte y facilísimo, ya son más de 237 mil millones de pesos en prensa. Ganadores atentos, el número es 3154, verifiquemos, 3154, delegado es correcto el resultado, ganadores felicitaciones, saludamos a los fieles apostadores en Pijao, cafeterito, más oportunidad para ganar, feliz noche.